Esta es una oportunidad, una oportunidad para colaborar con una de las empresas familiares más innovadoras y confiables en el mundo. Esta es tu oportunidad de formar parte de PM International. PM International es líder en la distribución de productos de calidad premium para la salud, bienestar y belleza. Desde dentro y fuera. Nuestra línea de productos premium se puede encontrar en casi todos los países del planeta. Estableciendo estándares de calidad, pureza y seguridad, cada uno de nuestros productos está certificado libre de dopaje, dando a los atletas de clase mundial la confianza necesaria para utilizar nuestros productos. De hecho, PM International ha ayudado a los atletas a llevar a casa 33 medallas durante los Juegos de Invierno de Sochi. Pero no son solo los atletas de élite los que se benefician de nuestros productos. Tanto si eres una entusiasta del fitness o una madre trabajadora que busca suplementos nutricionales que pueda utilizar toda la familia, los productos de PM International son productos para ti. Lo que realmente me convenció sobre los productos es el hecho de que puedo dárselos a mi hijo de 5 años, puedo dárselos a mi abuela de 81 años y pude compartirlo con todas las personas que estaban sentadas conmigo y sentirme muy bien al respecto. PM International ha vendido más de 300 millones de productos individuales en más de 40 países diferentes. Pero esos números solo cuentan parte de la historia de PM International. A principios de los noventas, Rolf Zorg, fundador y CEO de PM, supo que su abuela había enfermado seriamente. Decidido a encontrar una forma para ayudar a su abuela, Rolf se acercó a un investigador mencionado en un artículo de noticias acerca de un suplemento nutricional, COCU-10. Aprendí sobre el poder de los suplementos nutricionales, lo que pueden hacer para ayudar a una persona para mantenerse saludable. Y me fui a casa. Me llevé la primera caja de COCU-10 y se la di inmediatamente a mi abuela. ¿Y sabes qué? Ella se puso mejor. Y ella estaba en el escenario, en un gran evento, en nuestra convención a los 90 años y se lo estaba pasando muy bien. La abuela de Rolf la inspiró a aprender más sobre la nutrición saludable preventiva. Y en 1993, nació PM International. La empresa está comprometida a mejorar la vida de las personas en todo el mundo, desarrollando y distribuyendo los productos más seguros y de la más alta calidad para la salud, el bienestar y la belleza. Los productos Fitline proporcionan a tu cuerpo los nutrientes que necesita, dándote energía para comenzar el día, mantenerte todo el día y ayudarte a tener un sueño reparador y restaurador durante la noche. Pero lo que le da a nuestros productos la ventaja competitiva es nuestro exclusivo concepto de transporte de nutrientes o NTC. NTC permite a los nutrientes que se lleven exactamente cuándo y exactamente dónde se necesitan a nivel celular, proporcionándote el máximo beneficio. Algo que he notado con estos productos es que los siento a los pocos minutos de tomarlos, por lo que, si tomo un producto PM, recibo prácticamente el 100% del valor de mi dinero, porque es prácticamente el 100% de absorción. NTC fue creado específicamente por PM International. Sostenemos más de 45 patentes individuales y ninguna otra empresa en el mundo puede utilizar este concepto de transporte de nutrientes. Y no solo las personas que utilizan nuestros productos tienen la oportunidad de vivir vidas más saludables, sino también la oportunidad de llevar una mayor calidad de vida, simplemente compartiendo nuestros productos con amigos y familiares. Como Team Partner de PM International, tienes la oportunidad de crear tu propio negocio, donde tu nivel de avance no depende de subir una escalera corporativa y tus ingresos no se basan en las decisiones tomadas por otras personas. El modelo de negocio de PM International es muy sencillo y nuestros productos muy efectivos, que cualquiera que esté dispuesto a poner su esfuerzo puede alcanzar el éxito. Lo primero que tienes que hacer es convertirte en producto del producto. Tú sabes que tienes que utilizarlos. Si los utilizas, te vas a sentir muy diferente y hablarás sobre ellos. Así que sí, tú puedes hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es utilizar, hablar y demostrar. Y un porcentaje de la venta de cada producto es donada para ayudar a los niños y a sus comunidades a tener acceso a agua potable limpia y segura, educación de calidad y mejora de la salud y nutrición. Existen tantas razones para formar parte de PM. Los productos, el plan de marketing, el consejo científico, las personas que trabajan aquí, nosotros somos una familia. Ahora que has aprendido sobre nuestra empresa única y productos de primera clase, te pedimos un pequeño favor. Pregúntale a tu distribuidor de PM International por una demostración personal de nuestros productos. Ahora mismo, aprovecha esta oportunidad de descubrir cómo funcionan los productos en ti y haz cualquier pregunta que puedas tener. PM International. Esperamos tenerte como parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.